La Policía Nacional lanzó una importante campaña de prevención contra la violencia sexual en los servicios del Metro de Lima y del Metropolitano. La finalidad es que las mujeres se sientan protegidas y denuncien el acoso. Demuestran cómo actuar ante la violencia sexual en los medios de transporte masivo, esta vez en la estación La Cultura de la Línea 1 del tren eléctrico. Con e-significaciones, carteles y volantes, la Policía Nacional promueve una campaña para frenar a los acosadores. El jefe de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional hizo un llamado para que las mujeres que sufren esta clase de violencia sexual denuncien sin temor ni vergüenza. No permitan que les agrede sus derechos, denuncien, denuncien para poder mejorar, para que estos agresores no queden impunes. El público, en especial las mujeres, mostró su satisfacción del lanzamiento de los programas preventivos de este delito. Me parece muy bien, aparte me ha sorprendido ver que estamos impulsando todo esto porque hay muchas mujeres que, bueno, en mi caso también hemos sufrido. ¿Has llorido tú? Eh, en otra, cuando era más joven, pues no, pero me parece muy bien. ¿Qué hacías ahí? No, pues me estaba transportando a mi ciudad. No, pero denunciabas o te quedabas calladas. No, como todas nos quedamos calladas. Me parece una buena acción que está haciendo la policía y aparte de la policía, nosotras mismas, las mujeres y tanto también las personas que cuando una mujer grita o pasa la voz de algo de ese abuso, el resto de la gente apoya. Estas campañas de prevención sirven para que las mujeres y en especial los niños tomen conciencia del peligro de estos acosadores sexuales que suelen acechar, sobre todo en los servicios de transporte de pasajeros.